Hola, un saludo de nuevo, seguidores del canal. Bueno, vamos a darnos una vueltecita por la prensa del corazón, a ver qué está pasando. Una noticia llamativa que encontramos hoy es la relativa a Gema Aldón y a la venta de su casa. A su vez, su madre, Ana María Aldón, ha adquirido una casa nueva. Un chalé en la provincia de Guadalajara, en el que vivirá ya sin Ortega Cano. Todo esto podría no parecer nada extraño, ni fuera de lo normal, pero lo cierto es que, en palabras de Papuchi Iglesias, es todo raro, 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 raro. ¿Cómo es la cosa? Pues que Ana María Aldón ha comprado su nuevo super chaleco jardín con el dinero obtenido de la venta de la casa en la que hasta ahora vivía su hija, Gema Aldón. La propia Gema lo ha confirmado todo en una entrevista concedida a la revista Lecturas, esta misma semana. Su madre ha conseguido esa suma de dinero a través de la venta de la casa en la que Gema vivía con su hija de 4 años. Y lo que es peor, Gema se enteró por la prensa de que su madre había comprado una nueva vivienda. Ella misma afirma en lecturas. No tengo casa, vivía en la que mi madre compró para mí y acaba de venderla. También reconoce que su madre la avisó previamente y que le ofreció irse con ella a Madrid, pero Gema se negó. ¿Y qué ha hecho Gema tras la venta de la que hasta hace poco era su casa? Pues por el momento, recurrirá a esos ángeles de la guarda que la vida nos regala a todos y que se llaman abuelas. Todo esto pone de manifiesto más aún la distancia que existe entre madre e hija. Recordemos la entrevista que Gema concedió este pasado verano a Sálvame Deluxe, en la que repartió estopa a diestro, nunca mejor dicho, y siniestro. Habló del matrimonio de su madre con Ortega Cano, la salud de su madre y su tensa relación con Gloria Camila. Bueno, todo parece indicar que esta relación no tiene arreglo ni salvación ya. Y viendo estos últimos acontecimientos y el semidesahucio de Gema del don de su propia casa, solo nos queda pensar que este será el punto final de la relación entre madre e hija. Y, nieta, de rebote, nos vemos en el siguiente vídeo y recuerden, tengan cuidado ahí fuera. ¡Gracias!